Música Querida familia Dominica, reciban un cordial saludo de luz Y verdad ¿Cómo no estar agradecidos con Dios por permitirnos formar parte de la familia Dominicas de la Inmaculada Concepción? Y celebrar con gozo y gratitud los 100 años de Fundación Canónica como provincia Santa Rosa en el Perú Somos una comunidad bendecida por tener entre nosotros a nuestras Madres Dominicas Cada hermana Dominica de la Inmaculada Concepción es fruto precioso y fecundo de entrega total al servicio de Dios De la sierva Herubiges Portalet De ella hemos recibido el carisma de predicar la verdad y portar la luz de Cristo Enseñándonos a iluminar y ser ojos de los que no ven Nuestras Madres Dominicas llegaron al Perú para ingestar este sarmiento en la calidez de esta tierra peruana Iluminadas por el Espíritu Santo, suscitaron obras de educación aquí en Guadalupe Tierra Mariana de fe inquebrantable que tiene el don más preciado de contar con nuestra institución educativa Santa Inés Regentado por las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Mujeres de luz que se caracterizan por su vocación de servicio y recio temple en su obra por los más necesitados Por los niños y jóvenes anhelantes de seguir las huellas de Jesús Ellas con ternura educan en la pedagogía de Madre Duriges Portalet Sierva de Dios, ejemplo de caridad que nos enseña a encender una luz en la oscuridad La misión de nuestras hermanas Dominicas se ve enfocada en la vida de oración La liturgia y eucaristía manantial de energía espiritual Y su misión apostólica de la congregación desarrolla su carisma en la educación de niños y jóvenes En la pastoral y el apostolado de los más necesitados Así como la evangelización de padres de familia y comunidad a la luz de la palabra La comunidad Santa Inés de Guadalupe saluda con alegría y gratitud en el corazón A todas nuestras hermanas Dominicas que celebran con gozo su centenario de elección canónica como provincia en el Perú Gracias por enseñarnos a hablar siempre con Dios y de Dios Recordándonos que la alegría de un dominico es llegar a la santidad Teniendo presente los pilares de oración, estudio, vida fraterna y la predicación Que el Señor las inspire y sigan guiándonos a la luz del Evangelio Agradecemos la magnífica labor que realizan nuestras Madres Dominicas Y con nuestros corazones agradecidos Renovamos el compromiso de seguir contemplando el rostro de Jesús Sirviendo al mundo en pobreza y amor Para hablar y vivir en la verdad Que María Inmaculada Nuestra Madre siga iluminando y bendiciendo la misión apostólica de nuestras Madres Dominicas Y continúen anunciando el Evangelio siendo pregoneras de luz y verdad Feliz centenario Que Dios bendiga su misión Y continúen siendo extraordinarias mujeres de luz Nuestro corazón y gratitud para ustedes Que Dios bendiga su misión